Que tengo la polla en candela y quiero comer de ese DJ Alasio Hasta Usundo Reguero Usundo Reguero Usundo Reguero Usundo Reguero Usundo Reguero Usundo Reguero ¿Y a quién tú saliste con tanto culo? Vaya pantalón, vaya pantalón ¿Por qué tú andas con tanto culo? Vaya pantalón, vaya pantalón Tú también eres con el pantalón, el pantalón Vaya pantalón DJ A.O.S.I.O.R.A.S.A. De tus mentas mejores pedras Me vuelvo loco por tu Que tristaría sin tú Mala yo para el salud Ese trincoteo de lo bueno de perreo De ella que otra es solo de los burros sin miedo Que le gusta, que le besen, que le agarren por el cuello Y a ella le encanta que la toquen y volvérselo Y veo bien Esto siempre reo, a lo guayo, guayoteo Va a bailar del pantalón, de motel De lo que tengo igualar, no sé posible de hacerlo Yo me diría Andy de la que toco Me enamoré de esto Me vuelvo loco por tu Que tristaría sin tú Mala yo para el salud A mí te crece el culote Ya no es un culito Se te ve cuñal Se te ve bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo Que se vea, que me metealo Para lo patrocinado Facúdelo, facúdelo Tu, 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 pa' aterrar No hay una pondería Va a fallar ahí Hay que tener mala pondería Mula, 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 mula Música 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 D.J. Alanzinho Rasta D.J. Alanzinho Rasta